Estamos aquí con Javier Chamorro de ProNicaragua, bienvenido Javier. Y la primera pregunta que te quisiera hacer es, Nicaragua, la región de América Central, ¿qué tienen como atractivo para la industria? ¿Por qué las firmas están decidiendo invertir allí? Bueno, muchas gracias por tenernos, es un placer estar con ustedes aquí. En realidad, Centroamérica nosotros consideramos que ofrece a nivel de región e individualmente como país es un gran potencial para hacer negocios. Ahora, cada vez más hay una conciencia del sector de lo importante que significa, que es el poder estar haciendo nearshoring, el poder contar con una región de donde se puede hacer negocios de forma rápida, a donde los clientes y los empresarios pueden llegar a ver las operaciones, a estar presentes en las operaciones con una distancia que les permite trabajar y volver en el mismo día. Y el hecho de que, además de estar tan cerca, la región centroamericana ofrece una condición bastante única en términos de la afinidad cultural que hay con el mercado de los Estados Unidos. No solo tiene un recurso humano calificado y con una mezcla de costos muy competitivos para poder realizar operaciones de forma rentable, sino que además hay un gran entendimiento tanto del empresariado como del recurso laboral del mercado, de cómo es la cultura del mercado de Estados Unidos. Y por lo tanto hay mucha afinidad, hay mucho entendimiento de qué es lo que quiere el cliente, qué es lo que quiere el consumidor. Muchísimas gracias. A la hora.